Estuvimos acá en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación presentando un libro de nuestra serie académica del profesor Juan Vilar. Es parte de una colección, seleccionó y dio a la editorial de la universidad los derechos de este libro. Estuve haciendo consultas con algunas personas conocidas que habían publicado libros, que han publicado libros y todos coincidieron de que era mucho mejor hacerlo a través del editorial de la universidad de Entre Ríos por el prestigio que tiene, por el cuidado en presentar la edición y por las vinculaciones que tiene este ámbito universitario con el resto de las universidades y establecimientos públicos de la Argentina. La organización trata históricamente la revolución de mayo y las consecuencias, o sea, desde 1810, con antecedentes obviamente, hasta 1829. Estas dos décadas son cruciales. Se produce una lucha precisamente por tendencias distintas, por intereses distintos, cosa que yo trato, analizo en este primer tomo que se ha publicado. Realmente la presentación fue un éxito, merecido homenaje a este profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos con una larga trayectoria en nuestra provincia como docente y en este momento digo un estudioso de la historia que se nos convierte en un historiador que escribe, lo cual nos enorgullece como casa anfitriona. ¡Gracias!